Voy a seguirte esperando, ver hasta cuando regreses Te esperaré muchos días más, allá si tú no regresas Porque después de esos días, voy a cerrarte las puertas Voy a escribirte otra carta, a ver si hasta el fin la contestas No escribiré una carta más, a ver si así la contestas Esta es la última carta, voy a esperar tu respuesta Ya me cansé de seguir esperando, de que escribas o que vuelvas hace tiempo Si no tienes un momento ni siquiera para mí Sombrecito y confranteza, dímelo Si ya encontraste otra mujer en tu camino Pues dímelo para felicitarte No vaya a ser que a ti te pase lo mismo Por no volver y ni siquiera contestarme Ya me cansé de seguir esperando, de que escribas o que vuelvas hace tiempo Si no tienes un momento ni siquiera para mí Sombrecito y confranteza, dímelo Si ya encontraste otra mujer en tu camino Pues dímelo para felicitarte No vaya a ser que a ti te pase lo mismo Por no volver y ni siquiera contestarme No va a ser que a ti te pase lo mismo Gracias.